1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Oh, espérate, oh, si estamos al aire Oh, perdóname, muy buenas tardes, Pueblo Puerto Rico Muy buenas noches, muy buenos días para otros países Aquí nuevamente, ustedes saben quién yo estoy No tengo que repetirlo, el Dr. Z Lo mejor que ha dado la lucha libre Y el dueño y señor del Imperio Médico Ok, esto es corto, preciso y rápido El propósito de este video es que ustedes conocen ya A uno que ha sido mi acompañante en varios videos Que ha sido mi igual de espalda, como si yo sirvo a la espalda de él también Que se llama el Dr. Z El Dr. Z ha estado entrenando y ha estado físicamente en sus mejores momentos Se encuentra en sus mejores condiciones Y él anda por ahí en busca de alguien ¿Quién será? Pues que se lo diga él mismo Aquí está el Dr. Z ¡Siento! ¡Siento, strong! ¡Nuncio! ¡Oye, a estos adverten! ¡Mierda una llena! ¡A su topia! ¡A su rey! ¡Los rojos! ¡Oh, yo me voy a quedar en la polio! ¡Oye, a ver! ¡A ese porsio! ¡Cómo está el rojo de esto! para marcarlo me pongo en mi vida me pongo en mi vida me pongo en mi vida ¡AH! ¡JAJAJA! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uhh! ¿Bueno? ¿Ustedes lo escucharon? ¿No lo dije yo? ¿Lo dijo el doctorcito... ya saben? ¡Gran en busca de un tal! ¡Uh! 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 Bueno mi gente, no hay nada más que decir, ese fue el Doctorcito junto al Imperio Médico. Muy buenas noches a todos y el Imperio Médico va para largo y esta vez junto al Doctorcito.